Va a ser casi casi imposible. Empieza con un salto que hemos visto ya varias veces. Hace piruita y media en el segundo vuelo. 6-20 en otra partida en este Sucajara. Veremos si alguno de los australianos intenta meterse. No tienen tradición en saltos. Desde luego el primero no. Samuel Simpson no. Como están en la rotación de salto a lo mejor tenemos oportunidad de ver algún ejercicio de los canadienses porque esta rotación acaba muy rápido. Gracias.